Que me hace gracia Vaya amigas ¿Para qué quieres amigas así? Cucu Esto es todo, todo, todo Mira, mira Mira la aguja Mira la aguja Ahí está la aguja Es una aguja pequeñita Tampoco tienes ningún tatuaje Sí, tatuajes A ver, hace de ver ¿Eh? Hace de ver Hace de ver Ahora tardímos Para que llores Si te quites ellas pues nada Ahora tardímos, voy a llorar ¿Preparada? Sí Es como esta calor Madre mía, no lo antes Como los de Gamesa ¿Como los de? Gamesa No hay que... Estériles también Sí Bueno, estériles no No te preocupes, no hace falta que los cierres Que ya te voy a... Te los voy a hacer un poco No hay que... No hay que guapa estás Te van a operar ahora Te voy a operar ahora Te voy a operar ahora mismo Vamos allá Vamos a clavar esta aguja Super bonita Si te molesta Me dices, vale Que me da igual Vamos ¿Vale? 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 Un poco, ¿no? A parte que le clavé una aguja ahí Vamos allá Esto es como hacer un puzzle ¿Vale? No pasa nada, mujer ¿Vale? 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 Mira que bonito queda el Swarovski Lo bonito es que quede planito la nariz, ¿sabes? Y el Swarovski brilla un montón La barra es un poquito larga para que no te hinche, ¿vale? Tienes que dejarlo así mínimo un mes antes del largo, ¿eh? Ok No, no tocar, no mover, lo que te expliqué antes Nunca le toques ni le muevas a los pies En cuanto más le toques, peor te va a curar siempre, ¿vale? Perfecto ¿Te parece bien? Sí ¿Estás bien? Mira el Swarovski Se la vea en el Swarovski Perfecto ¿Estás bien? Sí Sí Está superada ¿Estás bien? No me gusta No me gusta Lamentar